Un caldero caliente, de pan de batata, vendiéndole en la calle, descalza, para que yo siga él hacia adelante y yo no pasara trabajo. O sea, esas son cosas que a mí ahora, yo me recuerdo y yo tengo que ser agradecido. Y nosotros en esta ocasión, dando primicia, iniciamos con esta serie de entrevistas a nuestro canal de YouTube y también para Gozando del Mediodía. Vamos a conversar con una figura de una familia icónica en el municipio de Boca Chica. Una persona que ha llevado una trayectoria importante en los negocios, su historia, su familia, su parte humana, su calidad humana, apoyando siempre a los sectores importantes de su municipio de Boca Chica. De una familia icónica, hijo de María Hernández y de Priviterio Castro. Hoy conversamos con Darío Enemencio Castro Hernández. Don Darío, ¿cómo lo tratan? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, excelente. ¿La salud? Bien. ¿Está bien? Darío, nosotros queremos hacer como un vistazo a la historia de su infancia, sus orígenes, un apellido importante en Boca Chica, los castros, aunque son muchos. Imagino que no son todos familia, pero la familia Castro es enorme en Boca Chica. Así es, algo que yo no entiendo, pero está bien. Un reguero de Castro. Un reguero de Castro, pero no son familia. Aquí los Castro es una abundancia que hay. ¿Cómo se da sus orígenes en Boca Chica? Ya hicimos mención de hijo de Priviterio Castro. Reconocido y también doña María Hernández. ¿Cómo fue la infancia de Darío Castro en Boca Chica? Bueno, déjame aclararte. Mayormente mi infancia no fue tanto en Boca Chica. Mi infancia fue mayormente en Barahona. ¿En Barahona? En el batey central de Barahona, lo que hoy en día le llaman Villa Central. Yo nací en Barahona porque me da la cosa de la vida. Mi mamá era de San Pedro de Macorí, mi papá era de Boca Chica. Ambos fueron a trabajar a Barahona, allá se conocieron y ahí nacimos tres hermanos, uno murió y todavía habíamos dos vivos. Porque mi hermana María Kini, que le llaman Kini, y un servidor. ¿El fallecido fue Fernando Castro, un destacado dirigente político social de Boca Chica? No, no fue Fernando, fue uno chiquito en Barahona. Ah, ok. Fernando era hijo de otra familia de mi papá. Ah, ok, perfecto. ¿Fernando Castro es hermano de padre? Fernando Castro, Rafael Castro, el hermitaño. Rafael Castro es oraca, ¿verdad? Rafael Castro es oraca, Toñita, que era de la farmacia, Clara. ¿Una farmacia Valorara María? Clara, un señor que le decían genético, que era un maestro constructor. Y uno que... Ese no era el que lo engañaba a usted, pegando blog. A veces. Y otro era que ese duró... Ese es una persona que... Pocas personas lo recuerdan en Boca Chica. Pero si yo no tengo mala memoria, por él fue que los hoteleros consiguieron el 10% de las facturas hoteleras, de sus cosas cuando el cliente... ¿Como el 10% de... El 10%... ¿De propina? De propina. Él se llamaba Juan Leonidas Castro. Juan Leonidas Castro Osoria. ¿Hermano suyo también? Hermano mío de padre. ¿De padre también? Sí, de padre. Entonces, el primiterio, se puede decir que él corría. A veces. A veces. Él tuvo... Con hijos tuvo... Doña Vitalia, Bárbara, mi mamá, tres familias. Ustedes son seis hermanos por todos. Once, éramos once. Éramos once. Once hermanos. Hijos del primiterio, entonces también otra familia. Hijo de... Éramos... Hijo de Vitalia Osoria. La mamá de Jimmy y de Arsenio. De Jimmy. Jimmy Osoria y Arsenio. Jimmy Osoria. De ellos fueron dos. Sí. De Doña Bárbara fueron siete. Y de mi mamá fueron dos. Dos. Ahí sumamos los once. Ahí sumamos los once. De los once solamente quedamos tres con vida. Ok. ¿Cómo llegan ellos a Barahona, a trabajar en el barter central de Barahona? ¿Cómo llegan ellos allá? ¿Qué hacían María y el primiterio? Mi papá era maestro constructor. Maestro constructor. Sí, mi mamá fue como... Como ama de casa, creo. Si no tengo mala memoria, no tengo los datos de eso. Pero parece ser que en el transcurrir de mi papá era el mismo jefe de ellos, un señor que se llamaba Lio Vigildo Vallejo. Ahí fue el que lo llevó a trabajar los dos y allá se conocieron. Entonces usted nace en Barahona. En Barahona. ¿A qué edad usted ya se estralada en Boca Chica y usted comienza a vivir acá en Boca Chica? No, yo siempre, cuando yo tenía vacaciones en Barahona, yo siempre venía aquí a Boca Chica. ¿Qué edad estamos hablando más o menos? ¿Seis años? ¿Siete? Quizás diez. Diez años. Sí, más o menos, que yo recuerde. Ok. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que en ese tiempo, eso fue en el 1978, en lo coquito no había luz. En lo coquito había energía eléctrica hasta la 20 de diciembre. De la 20 de diciembre para abajo no había energía eléctrica. O sea, yo te estoy hablando de los 75 por ahí. ¿Dónde pasó gran parte de su niñez en Barahona? En Barahona y aquí. Y aquí, entonces, en el teludio de las vacaciones, venía y le pasaba en Boca Chica. Todos los años mandaba para acá de vacaciones después de la clase. ¿Pero dónde se quedaba en Boca Chica? ¿Ya permitió vivir aquí? No, 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 yo me quedaba en la casa de los hermanos míos, donde la señora que se llamaba, que se llamaba Doña Bárbara. ¿Donde los hermanos mayores? Donde Doña Bárbara, o sea, con Clara, Toñita, Fernando. Y Horaca. Y así por el estilo. Ok, ya finalmente, ¿cuándo usted decide ya mudarse en Boca Chica? ¿A qué edad? ¿Que ya vive en Boca Chica? A los 22 años, porque yo estaba estudiando Ingeniería Civil en Barahona, en la UCE, y yo tenía, yo decía que yo en Barahona, estudiando Ingeniería Civil, no voy a tener la proyección que quizá yo me hiciera ingeniero aquí en la ciudad. Y decidí venir para Santo Domingo. Pero al final usted se desempeñó como su carrera profesional como contador. Lo que pasó fue que cuando yo... ¿Usted llegó a terminar la Ingeniería Civil? No, 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 no. Ok. Cuando yo vine de Barahona, que tú sabes que siempre gente se presenta inconveniente, yo tuve que dejar la Ingeniería Civil. En ese tiempo yo, en ese tiempo se pagaba, eran, creo que eran, en la UCE, 37,50 por 4 metros, no recuerdo, pero más o menos creo que era ese número, porque la matrícula mía es 31,1,1,25, aquí. Entonces se presentaron inconvenientes, yo tuve que dejar la universidad, y entonces yo conocí a un señor siendo un bucón en la playa. Sí, usted fue playero también. Sí, yo fui playero. Usted fue playero, fue farmacéutico, fue rifero. Sí, rifero. Pegó blog. Pegó blog, pegué blog, hacía techo de casa y todo eso. Eso estamos hablando de la época de 20, 22 años. Sí, 20, 18 años. 18 años en adelante. De todos esos trabajos, usted cómo se manejaba, quiénes eran, digamos, el contacto directo, y qué tal la parte de playero, que todavía en la actualidad sigue siendo un ingreso importante en la economía, en el motor económico de Boca Chica. Lo de la bañilería era con mi hermano Enetico, y a veces con un señor que está ahí, que él es de monte adentro, que se llama Chichito Soriano. Por cierto, le mando un saludo, por el trato que siempre me dio. Excelente. Sí, sí, sí. Entonces Enetico le pagaba o no le pagaba, porque al final he escuchado que Enetico como por medio lo engañaba. Enetico me pagaba y no me pagaba. A mí a Rolfi, muchachos, era un tema. Pero para adelante. Pero Rolfi y yo Soria. Rolfi, Rolfi, mi sobrino. Ok. Rolfi, mi sobrino. Después en la playa, fue que yo caí con un sobrino mío, hicimos una caseta, ahí conocí a un señor que se llama Daniel Santos, que me hicimos amigo. Él estaba en ese tiempo haciendo un trabajo en el CEA, en la playa nos hicimos amigo, y yo le expliqué que yo iba a dejarlo en la universidad, porque no tenía los recursos. No tenía dinero. No, entonces él me dijo a mí. ¿En qué universidad? ¿Eso era ingeniería civil o contabilidad allá? No, no, eso fue, la ingeniería civil fue en la UCE. Sí. Cuando hablé con él, es que él me dice a mí, yo te puedo ayudar a estudiar contabilidad, porque en esa área es que yo me manejo. Entonces por eso que yo me inscribo. Daniel Santos. Daniel Santos Batista. Por eso que yo me encargo, por eso que yo me dedico a estudiar contabilidad, y me gradué en OIM. Se graduó en la OIM de contabilidad, ¿a qué edad usted se graduó de contabilidad? Creo que era, fue en el 1992, no recuerdo bien. Ok, regresando un poquito a la playa, ¿qué usted hacía en la playa? ¿El famoso figón o qué usted se empeñaba en la playa? No, yo atendía una caseta, yo vendía bebidas, atendía a los clientes que se sentaban en la mesa, igual que ahora. Estamos hablando para... Y cuando uno quería comida, por ejemplo, cuando uno quería comida, uno iba, en ese tiempo era muy famoso, un restaurante que quedaba en la Duarte, que le decían el Cheverón. El Cheverón. El Cheverón. Entonces nosotros íbamos allá a buscar... Restaurante de marca importante. Entonces nosotros íbamos a buscar la comida allá, y se lo vendían a los clientes. Pero en ese entonces existía el asunto del Fisgón, y en ese tiempo, íbamos a comprar el Cheverón para venderse a los clientes, había la alza de los precios, como ocurre en la actualidad, o eso fue engañándose con el tiempo. Uno siempre le ponía su algo por arriba, yo recuerdo como ahora. ¿Siempre ha existido que se le ponen una moñita? Sí, sí, que yo recuerdo, sí. ¿Qué tiempo usted hizo en la playa? Eso fue, a ver, 86, como cuatro años. Ok, usted sabe que Boca Chica, Darío, es un área de Sanquipanqui y aquello. ¿Usted sanqueó? ¿En qué sentido? No, no, no. No, no, no. ¿Usted estuvo en la playa? ¿Usted conoce el Sanquipanqui? No, no, yo estuve en la playa, sí, pero no era, no es, no, no, yo estuve en la playa, lo único que sí que yo recuerdo era, que no te lo voy a negar, en ese tiempo estaba Anamulla, Anamulla era un, no te sé decir, un negocio que quedaba al lado de la gallera y al lado de la parada y se yo probó, ¿me entiendes? Entonces muchas veces extranjeros, lo que escucharon ahí fue un caballo, estamos aquí en el ambiente del campo. Sí, venían muchos boricuas que querían mujeres y uno le buscaba a las mujeres y a las mujeres le daban algo a uno. Le daban un menudo a uno. Sí, eso es correcto. El turismo, el fuerte del turismo, ¿qué nacionalidad era en ese entonces? Venían muchos boricuas. Muchos boricuas. Sí, sí, que yo recuerdo. Los boricuas son dadivosos. Bueno, con lo que yo atendí, yo tuve suerte con ellos. Sí, digo, los boricuas caminan bien con una propina. Sí, yo tuve suerte con ellos. Ok, entonces usted nunca se codió con visa, con gringas, cosas así. No, no, no. ¿Nunca, nunca, nunca, nunca? Ok, después entonces de la salida de la playa, ¿hacia dónde y arriba usted entonces? ¿Qué otro trabajo usted hizo? ¿Usted hizo de todo? Bueno, yo me dediqué a rifar un tiempo. Ah, usted fue rifero también. Sí, yo es rifero, yo rifaba. Con Junior, con Junior, mi sobrino, yo rifaba. Y en ese tiempo el que no aguantaba la rifa era, la lista era Arturo de Sena. Pero yo caigo a la rifa porque hay un sobrino, un sobrino, que él se llama, apodo, le dicen Chicho. Él tenía la rifa. Yo llego, yo después lo ayudaba. Y Chicho decide irse para Puerto Rico en la barcaza en ese tiempo. Pero ilegal. Sí, ese fue ilegal, en la barcaza. En esa época, Darío, discúlseme que hagamos un paréntesis ahí, existía mucho la parte. Yo he entrevistado a muchas figuras y me hablaban que para esa época se hacían muchos viajes ilegales. Sí, sí, en la barcaza. En la barcaza. Muchos muchachos se fueron, muchos no. Yo recuerdo el caso muy penoso de dos jóvenes de Andrés, que los recuerdos fueron dos, no recuerdo. Ellos vivían por ahí por la Duarte, parte de atrás, que ellos murieron. Dicen que los tiraron los filipinos, que no sé qué. No me recuerdo bien si fue en la barcaza o fue en los filipinos, que dicen que los tiraron. Porque incluso el abogado Luis López, que lo entrevistamos también, me confesó que lo intentó dos veces. ¿De verdad? Sí, también hice la barcaza. Yo nunca lo intenté. Ok, entonces, esa parte sale de la playa y sigue en la carrera ya estudiando contabilidad. No, no, yo salí de la playa y me puse entonces a rifar. A rifar, sí. Entonces, ahí es que yo, entonces, eso fue, ya eso fue en el 1900. ¿Usted le pasaba la rifa a Chicho o a Arturo de Sena? No, a Arturo de Sena era quien me la aguantaba en ese tiempo, la rifa. ¿Y cómo a usted le llega a esa idea? ¿Cómo usted se convierte en rifero? No, a través de Chicho. A través de Chicho. Porque Chicho rifaba, yo ayudaba a Chicho, sentado en la casa de la mamá de Chicho, Chicho es hermano de niño, ella era la abuela del Eter, la mamá de Juan Sonido. Ok. Entonces, yo ahí, cuando él se va, yo le ayudaba a él, entonces ahí es que yo me quedo con la rifa. Entonces, ¿usted rifaba como en el tiempo aquel que era visitando en la calle? Visitando. ¿O usted dijo el punto fijo? No, no, visitando por la calle. ¿Por la calle? Sí, en ese tiempo, como en ese tiempo. ¿Ahí, como el 22? No, en ese tiempo era ilegal. El caballero Junior. ¿Cuántas carreras vieron a usted? Una cuanta. Una cuanta. Seguían mucho antes las rifas legales. Sí, sí. Pero teníamos una táctica. Junior iba adelante y yo iba atrás. O sea, más o menos teníamos una distancia prudente. Junior llevaba el dinero o yo llevaba la lista. La idea era no perder el dinero. Sobre todo. Sobre todo era preservar el dinero. Preservar el dinero. Entonces, así lo fuimos manejando, manejando, hasta que ya después, no recuerdo, ya yo la dejé. ¿Pero le fue bien la rifa, Picó? Sí, yo no puedo quejar. Con eso yo paré parte de la universidad. De la universidad. ¿Existía mucho en ese tiempo los números más fiados y corregiados? Siempre he existido eso. ¿Usted recuerda algún palito que le dieron? ¿Usted perdió? Siempre, a veces. Todo aquel que rifa, eso es igual como el que juega pelota. A usted juega pelota, a usted se poncha o a Don Horrón. Me pasó en la rifa también. Ok, para... Muchas veces, muchas veces me pasó que muchas veces algunos clientes me pedían números y a mí se me olvidaba ponerse. ¿Ahí? Sí. ¿Y salían? Y salían, no, no, porque eso pasa. ¿Y entonces? Pagarle su dinero. No llaman la culpa. Hacer lío, hablar con el tipo, hablar con el que no aguantaba la rifa y explicarle. Él no apretaba el dinero y nosotros después se lo reponíamos. Más o menos, en ese tiempo se rifaba semanal, para la lotería del domingo, ¿no? Solamente, solamente... Solamente existía la lotería nacional el domingo. Los domingos, nada más. Más o menos, ¿a la semana cuándo usted vendía? No, yo no, 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 no te hago, no. No, 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 no. No, 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 no. No recuerdo. No recuerda más o menos cuándo fue la semana. Pero sí, lo que yo me ganaba, me daba para yo subsistir. Se utilizaba talonario, ¿verdad? Se utilizaba talonario con el papel detrás. Uno pa... ¿O no? ¿O era libreta? Eran unas... Eran unos papelitos que nosotros se los dábamos a... Tú tenías que quedarse con uno y el cliente con uno. Yo me quedaba con uno y el cliente con uno. Sí. Sí, sí, sí. Pero teníamos... Por ejemplo, yo usaba muchas veces una hoja de papel minitro. ¿Tú sabes lo que es? Sí. Nosotros usábamos, ya sea mi número de uno al cien, y entonces nosotros íbamos vaciando los números ahí. Tanto del cincuenta, vamos a verificar cien del cincuenta. Más un fulano, más cien del cincuenta, tanto. ¿Qué límite tenían en cantidad de dinero? Porque había límite. Por ejemplo, los paleros decían que eran de cinco pesos, de cien en la actualidad. No, yo no... ¿Qué te digo? Ahí yo no me acuerdo bien. No recuerdo, no recuerdo eso. Entonces, después ya de Rífero, ¿qué otra cosa usted sigue haciendo antes ya de ser profesional? Oh, sencillo. Después de ser profesional... ¿Antes? No, antes de ser profesional. No, yo ya... Ya de Rífero yo conseguí un trabajo de contabilidad en el 1990. ¿Antes de graduarse o ya con el título? No, sin el título. Daniel me consiguió un trabajo en una compañía que se llama Procesadora de Semillas del Caribe, Granos Nacionales y Macapi. Y una financiera que desapareció que se llamaba Financiera Mercantil. Ok, entonces, ¿cómo ya en esa parte usted se hace profesional, trabaja en esa financiera, termina su carrera de contabilidad? ¿Cuándo viene la parte familiar? ¿Dónde usted conoce a la madre de sus hijos? Oh, trabajando en una cafetería que estaba ahí en la... Por el parque que se llamaba Fernando Café, que era de mi hermana. Fernando Café. Claro, en el parque de Boca Chica, por ahí. Ahí fue yo a conocer a Nace. Fernando Café Bar. En el 86, ¿qué fue eso? Ahí trabajaba ella. Ella fue a trabajar allá, allá. Ahí yo la conocí. Trabajaba con el cuñado. Ajá. Entonces, ahí ustedes se conocen, desde ahí comienza la relación, se casan y se desarrolla la familia. Tres muchachos. Llegan los tres muchachos. Está el caso de Jimmy, Miranda y Coraima. Y Coraima. ¿Ese es el orden? No, Jimmy, Coraima y Miranda. Y Miranda. Miranda era más pequeña entonces. Miranda era más pequeña. La llegada del primer hijo, ¿cómo usted lo define? Bueno, traumático, mi hermano. Yo soy un marido, sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sí, porque tú sabes que... ¿Y el tormento de Jimmy? No, no, no tanto el tormento, sino el parto de ella. ¿El parto? Sí. Tú sabes que el parto de ella fue un poco complicado. Cuando a Jimmy lo... Cuando ella dio a luz, a Jimmy lo trajeron, fue con un corche, un corche, una cosa que le llaman. Y eso fue un 24 de septiembre, como a las 2 de la mañana. A las 10 de la mañana nos botaron del hospital de la Altagracia. Nos sacaron, sí. Con tu muchacho. Nos dieron de alta, sí. Vinimos en un aguado y nos quedamos al bajar. Y ahí... Cuando tú dices al bajar... Era frente, frente a donde está el elevado. Ah, ok. El de Andrés. Frente, frente a la famosa San Andrés en ese tiempo. Ahí sí, al bajar a la meta. Sí, entonces hay una anécdota muy bonita, que en estos días yo lo vi al señor, que es Adino, el de la panadería. Ajá. Él no se acuerda de eso. Adelía de postería de Adino. Papá de Raúl. Yo me encontré en estos días con él, en el downtown. Y yo se lo digo públicamente ahora. Yo quizá él no se acuerda de eso, pero yo lo tengo buena memoria. Nancy y yo estábamos con Jimmy, Jimmy en brazos. Nosotros estábamos ahí. Nosotros no teníamos cómo llegar a la casa. Y Nancy estaba extremadamente débil. Óyeme bien, que Nancy no siquiera podía combinar. Dino, se paró y nos llevó a la casa. Y nosotros, yo me encontré en el downtown. Y ahora se lo digo públicamente. De verdad, mire, eternamente agradecido. No tengo palabras. No tengo palabras para decirle eso. Quizá usted no se acuerda de eso. Pero un servidor aquí siempre lo tiene presente con relación a eso. Usted tiene figuras importantes que jugaron un rol fundamental en su carrera, en su vida. Háblame de Cota. Cota fue una mujer que... Extraordinaria. En esos tiempos yo no tenía para comer. No tenía... Yo no tenía nada para... Yo no tenía para comer. Para nada, para nada, para nada, para nada. Era una situación complicada. Yo recuerdo que yo iba a la casa de Cota, me sentaba en la sala. Y Cota salía para que yo comiera, para que yo cogiera helado de la nevera y comiera. Ella se hacía... Se hacía... Cota... Sabiendo que usted se comía helado, ella se hacía la loca. Usted no se le hiciera mal. Cota se hacía la loca. Ella lo hacía para que yo comiera. Cota... Sigue comida. Sí, sí. Ella sabe. Ella sabe. Cota sabe que yo la quiero mucho. Eso sí también. Porque yo... Yo a veces voy donde ella. Y más o menos, ¿qué tiempo usted duró... El término robar no es lo correcto. ¿Beneficiándose de la inocencia de Cota y los helados? ¿De Cota? Quizás, no sé, un par de años, no sé. No recuerdo. ¿Y solamente el helado que usted comía ahí? Sí, sí, solamente el helado. Solamente el helado. A veces ella tenía la amabilidad y me daba comida. No solamente era ella. También estaba ella. También estaba Telva. Telva Pinales. También había una... Por ejemplo, en André, había una señora que ella llamaba Dionisia. Dionisia. Una señora que yo siempre que ella cumple años, yo siempre la subo a las redes por agradecimiento y por respeto. Sí, me parece que la he visto. Y yo lo hago es porque si quizás la familia de Dionisia, sus hijos me están mirando, es para decirle que yo no tengo palabras para agradecerle a Dionisia lo que ella hizo en su momento por mí. En ese mismo orden, su opinión de la palabra de agradecer, agradecido, que veo que usted hace mucho hincapié, habla de Cota, habla de Dionisia, habla de figura en el pasado, Daniel Santos, el otro, y usted menciona y lo trae a colación en esta entrevista, a muchos años después, ¿qué opina usted de ser agradecido? Bueno, es que yo te voy a explicar algo. Es que la gratitud, es que yo entiendo que uno como ser humano debe tener gratitud. Esa persona por mí lo dieron todo en su momento determinado en que yo no tenía nada. Daniel fue una persona que sin conocerme confió en mí. Yo tengo que ser agradecido con Daniel. Correcto. Oye, todavía, 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 yo voy a la casa de Daniel todos los años y todos los días de su cumpleaños yo lo llamo a él. Dentro de esto, ¿a qué otra figura a usted le trae recuerdos que fueron importantes? Y también, en ese mismo orden, Darío, en ese entonces a veces estar económicamente muy mal o era víctima de humillaciones. ¿Usted recuerda algún momento triste o que usted sintió como proponerse algo para no volver a pasar por eso? Es que mira qué pasa. ¿Cómo te explico, Darío? Yo me voy a graduar para que no me humillen. No, no, es que en la vida, es que en la vida, mira, es que en la vida, mira, es que en la vida hay algo, mira. Ni los cinco dedos de la mano son iguales. Eso es correcto. Mira, en la vida tú tienes que estar preparado para que haya personas que tengan gratitud contigo y tú no lo tengan. Otros que tengan lealtad contigo y no lo tengan. Yo sufrí mucho, yo sufrí mucha humillación. Mucha, mucha humillación. ¿De qué tipo, más o menos? De todo lo que tú te puedes imaginar. Pero cuéntenos alguna, por favor. No, no, muchachos, tranquilo. ¿Algunas? No, ve, que fueron cosas que pasaron. Fueron cosas que pasaron que, ¿qué te voy a decir? Las humillaciones, las vejaciones, muchas cosas. Las personas que me humillaron, que me vejaron, que hicieron de todo contra mí, en realidad a mí no me hicieron eso. No. Entendiéndolo yo y no. ¿Sabes por qué? Porque esas personas me ayudaron a mí a crecer y a yo proponerme y a yo echar para adelante. Fueron de motivación más que de humillación. Sí, ellos más, ellos a mí lo que hicieron conmigo fue motivarme, 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 con las humillaciones y todo lo que yo pasé fue motivarme, motivarme. Las humillaciones se vieron de motivación, de inspiración. Sí, sí, sí. Para volver a la parte que nos quedamos con Dino, cuando lo lleva, nace Jimmy, llegan a su casa, posteriormente, entonces nace Coraima. Nace Coraima. ¿No sintieron riesgo o temor después de un parto complicado de Jimmy entonces salir nueva vez embarazada de Coraima? Creo que el parto de Coraima no fue tan traumático. ¿No fue traumático? No, sí el de Miranda. Fue traumático. ¿Cómo se puede definir a sus tres hijos? Son tres personas completamente diferentes. Cada uno tiene un temperamento diferente. Cada quien de ellos tiene una personalidad diferente. Pero al final ellos son mis hijos y son muchachos que son extraordinarios. ¿A quién usted tiene, en ese entonces de la infancia, tiene alguna anécdota un poquito más central que contar? De un trato de ellos, un cocotazo. ¿Usted da más pela, doctor? No, lo que pasa es que muchas veces me decían que yo me acostaba con ellos y los reempujaba de la cama. ¿Y yo vas a acostar con los tres entonces? Y los reempujaba de la cama y se caía. ¿Cómo se siente usted actualmente de sus hijos? Bien, conforme. ¿Han cumplido? Han cumplido, sí. Porque tú sabes, tú sabes, o sea, uno tiene que estar claro que todo ser humano, sea hijo mío, hijo tuyo, hermano tuyo, todos tenemos virtudes y defectos. Todos. Posteriormente, usted se separa de la madre de sus hijos. Pero lo que podemos apreciar, o lo que a veces hemos tenido la oportunidad de estar en el entorno, incluso en esta misma finca que hemos compartido fechas festivas, hay una relación de hermandad, que más que ese esposo parecen amigos, hermanos. No, porque... Y es un gran ejemplo. No, pero es que yo creo que pasa, es que yo tengo que ser... Mira, mira que lo que pasa. El que me vea a mí y el que vea a Nancy no sabe la historia. Parte de mi éxito y parte de mi... ¿Cómo te voy a decir? De yo en su momento determinado, yo no tiré la toalla. Yo tengo que ser honesto. Y siempre yo lo he dicho. Mi respeto y mi gratitud eterna, eterna hacia Nancy. ¿Por qué? Porque Nancy en ese tiempo se iba a Elia Piña a comprar ropa para vender. Nancy hacía pan de batata y Nancy andaba descalza y andaba con pan de batata. O sea, Nancy andaba con un caldero caliente de pan de batata. Vendiéndole en las calles. Vendiéndole en las calles descalza para que yo siguiera hacia adelante y yo no pasara trabajo. O sea, esas son cosas que a mí ahora yo me recuerdo y yo tengo que ser agradecido. Yo no te puedo hablar mentira. Yo tengo que hacerle... Yo tengo que rendirle a ella tributos. Y aunque quizá tuvimos nuestra diferencia, pero yo tengo que decirle con todo a ella mi gratitud eterna y respetarla. ¿Cómo tú la defines a Nancy? Una gran mujer. Con virtudes y defectos. ¿Cómo te he dicho a ti? Salir a vender pan... Pan de batata. En las calles. ¿Tú quieres que te diga...? Mira, Nancy no tenía chancleta que ponerse. Nancy no tenía panty que ponerse. Nancy no tenía panty que ponerse. Era... 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 Lavar una en la noche... En la noche... Para el otro día ponerse los panty. Vendé... O sea... Lo que pasa es que... Esas son cosas que la gente no sabe. Pero yo lo sé. O sea, yo sé porque yo estuve como yo estuve. Nada es a lo loco. Entonces eso es... Eso pasa con eso. Se puede definir como un hombre de gratitud y los sacrificios de Nancy están ahí y realmente importantes. Darío Consenuencia, nosotros vamos a ir a un breve corte para nuestros compromisos comerciales y vamos una vez a continuar con esta interesante conversación donde hablaremos donde usted fue grubero. Sí. Fue grubero. Luego entra una empresa importante de la República Dominicana. Pero también queremos escuchar la definición de Previterio Castro para hoy su hijo Darío Castro. Ya regresamos. Bien, recuerde activar la campanita. Suscribirse a nuestro canal de YouTube Dani Santana TV para disfrutar de todas nuestras entrevistas interesantes y obviamente seguirnos en Instagram arroba Dani Santana TV. Darío Enemensio Castro Hernández hijo de María Hernández y de Previterio Castro. Conversamos con nosotros en esta historia tan interesante y llena de tantos momentos emotivos como lo que acabamos de vivir tras definir la gran valía de la madre de sus hijos doña Nancy. Usted en su andar en la vida luego de tantos trabajos como hemos sido aquí luego usted es gruero. ¿Cómo te llega a ser gruero? Gruero fue porque ¿cómo te explico? ¿Cómo te voy a explicar? ¿Cómo te voy a explicar? Te voy a empezar como viendo yo trabajaba yo trabajaba cuando yo trabajaba en grado nacional y procesador de semillas y la financiera el 30 de noviembre del 1995 ahí me cancelaron. ¿1995? Sí, me cancelaron. ¿Dónde vincularon? Me vincularon. Viene diciembre entonces ahí Fernando mi hermano está bregando con un movimiento que él tenía con un señor en Estados Unidos y con el doctor Pedro Rojas que se llamaba Presencia y Raíces si no tengo mala memoria. Presencia y Raíces. Pedro Rojas un saludo especial a nuestro amigo Pedro Rojas. Entonces ¿qué pasa? Yo me pongo a trabajar con Fernando en la oficina de Fernando Fernando me consigue cuando gana Leonel Fernando me consigue un trabajo en el aeropuerto era como encargado de oficina pero tú sabes cómo son los trabajos los trabajos públicos la política un problema una guerra de intereses en el trasfondo me llamó el señor Darío Cordero de esto se recuerda bien Toma Aventura Toma Aventura y Capellán que ese tiempo Toma estaba ahí había uno o cuatro más periodistas pero recuerdo perfectamente una gran relación que los une también a Toma Aventura sí, sí con Toma Aventura entonces ¿qué pasa? cuando yo estoy en la oficina me pasaron un tiempo que iba para el departamento de prensa y yo ayudaba ahí a Yolanda Tapia y esa gente ¿qué pasa? Darío Cordero que tenía que ver en ese momento algo con prensa me dice a mí que él que el aeropuerto compró una grúa y me iban a poner a mí encargado de la grúa ¿encargado de la grúa? sí yo duré ahí trabajando ahí un par de años en la grúa ¿pero era que usted manejaba la grúa? no, no yo tenía un radio ok y yo tenía que estar organizando los vehículos en el aeropuerto entero lo que se parqueaba más y lo dejaban se remorcaba se remorcaba y se le cobraba una multa ok, perfecto y ya desde ahí entonces ¿qué tiempo usted se tuvo como gruero? ¿desde ahí ya usted da el salto de trabajar en Saver? no yo trabajaba en la grúa en la grúa entonces tú sabes que los gerentes y los dueños de la compañía tenían un parqueo asignado al frente o sea en una en un área arriba en una rotonda arriba cuando tú cuando tú vas a salir cuando tú vas a salir donde usted queda ahí como una emplanada ahí al frente yo la buscaba entonces ok, perfecto sí, claro ahí entonces yo trabajando como gruero yo conocí muchos gerentes de línea aérea y muchos dueños de línea aérea pero yo me hice especialmente amigo o sea lo conocí muy bien al señor Juan Carlos Hernández que es el dueño del Cervel y después de muchos años muchos años tratando, tratando, tratando yo recuerdo que Manuel Harvey que era en ese tiempo trabajaba también en Cervel como gerente de Acerca en línea un día para la mañana fue y me dijo Darío te van a llamar para que tú trabajes en Cervel como contador como contador usted graduado profesional en la área de contabilidad era gruero sí, yo era yo estaba graduado de contabilidad pero yo tenía que trabajar como gruero acuérdate que yo tenía en ese tiempo dos muchachos en el 96 que yo no podía decirle que yo no podía decirle mire yo soy profesional yo no tengo trabajo usted tenía que con lo que venga o sea porque ellos no comían con eso con el título exactamente entonces desde ahí cae usted en Cyber y ya usted tiene ahí unos 25 años yo trabajo en Cervel desde el o sea yo trabajo en Cervel desde el 1998 pero fijo fijo yo estoy en Cervel desde el 1 de julio del 1999 hasta la fecha 29 estamos hablando de unos 25 años 25 años 25 años usted actualmente ocupa la posición de contador general de Ciber no, no yo soy yo soy el gerente financiero y administrativo gerente financiero y administrativo de Ciber de Ciber esta es una empresa que le da mucha oportunidad que hay una relación me imagino con los dueños de familiaridad y de mucha cercanía sí, sí, sí no le puedo solamente le tengo que dar gratitud a ellos a todos ellos por la oportunidad que me dieron de confiar en mí al señor Juan Carlos a doña Yaquelín a Junior a Junior a Giancarlo y a Javier que ellos son su familia y sus hijos Darío la familia se ha independizado en negocios sus hijos que han puesto negocios que todos conocemos está el caso del puerto CC Bar and Lounge en el malecón de Andrés está el caso actualmente de NNI Club en Boca Chica y de Jimmy Carne Catlela me parece Castela y otro negocio que han incurrido en sus hijos que al final son negocios de sus hijos pero usted tiene una parte importante y vemos un apoyo incondicional que usted da a Boca Chica vemos que usted para hacer una tarima usted pone un presentador de Boca Chica pone una presentadora de Boca Chica sus marcas se anuncian en los medios de comunicación de Boca Chica que lo ha llevado a usted a confiar y a creer tanto en Boca Chica que otros a veces traen presentadores de fuera o no lo hacen pero sus marcas como negocio Puerto CC Jimmy Carne N.I. Club Castela han confiado en el talento de Boca Chica es que mira mira que pasa yo cometí un error tengo que admitirlo a lo primero yo traía personas de la ciudad pero después un día después un día yo me analizando y me senté y yo dije pero para yo traer gente de la ciudad es mejor darle apoyo a las personas del municipio que son los que verdaderamente consumen lo que uno le ofrece entonces tiene que hacer un apoyo mutuo y por qué no apoyar a la juventud de Boca Chica que tenga la oportunidad de desarrollarse ahí vemos en N.I. Club que es como el nuevo hijo de la familia donde trabajan muchos jóvenes de Boca Chica que le ha dado la oportunidad exacto que plan en lo adelante en materia de proyectos de negocio continúa yo no no la familia no sé ellos pero yo no tengo ninguno usted no tiene ahora para más que gozar la vida no yo no ya yo cumplí ya yo cumplí ya yo cumplí gracias a Dios yo tengo mis hijos grandes ¿me entiendes? yo tengo mis hijos grandes yo sigo trabajando ya yo ya yo estoy en una ya yo ya yo lo que realmente quiero es disfrutar un poco a lo que yo entiendo a mi manera sin hacerle daño a nadie disfrutar disfrutar la vida porque acuérdate que está pasando un problema es que nos estamos yendo demasiado rápido y nos estamos yendo es o sea tú tienes amigos con experiencias que que se acuerdan a dormir y al otro día están muertos entonces yo como dicen por ahí que me excusen yo decidí vivir mi vida un poco rulay 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 usted contemporáneo él es alcalde de Daniel Osuna creo que tiene una gran relación que otro de ese grupo de esa época contemporáneo suyo todavía llevan una gran relación se conocen se comunican algunos nombres usted pueda mencionar yo así no recuerdo pero si tengo una relación con Daniel porque acuérdate que Daniel era de lo que me jugaba muchos números a Daniel le jugaba muchos números si yo le dije a Daniel el otro día que Daniel yo ya me encontré con Daniel si se sacaba si se sacaba salud al alcalde Daniel Osuna amigo nuestro daba poca propina cuando se sacaba pero daba algo yo creo que Daniel nunca ha sido mucho de dar propina daba algo amigo nuestro Daniel pero que no le he servido no pero daba algo pero siempre siempre te tengo que decir que el otro día yo ahí viene el asunto de la gracia entonces yo te juego con mi dinero cuando me saco tengo que dejar el cuarto al refero al banquero ahora y por qué si yo voy yo tengo que dejar propina porque obligado hay un día que obligado es lo mismo lo hacen por agrado porque muchas veces muchas veces tú como cliente mío o sea muchas veces tú me dices a mí Darío yo no tengo dinero esta semana para pagártelo te lo pago la otra y se puede el caso que el día que tú no tengas para que tú no me lo pagues tú te saques se saca también eso suele pasar entonces hay algo que en estos días yo hablé con Daniel Osuna también que se lo dije que también ahí viene el asunto de la gratitud que yo le dije a Daniel que él me ayudó mucho a mí a yo pagar mi universidad y hacer mi profesional él me dijo a mí yo no sabía eso digo tú no lo sabías pero yo lo sé eso es correcto eso es así sí creo que esa conversación me produjo en un encuentro en mi casa agradecer pues la oportunidad de compartir con figuras en ese entonces usted ha sido una persona que ha vociferado de ver las redes de ser agradecido y de tener como el honor como ese orgullo de decir el hijo de Previterio Castro si usted tuviese la oportunidad Darío de tener una conversación como la que estamos obteniendo nosotros ahora mismo acá agradable en este clima esta panorámica aquí en la finca ¿qué usted le diría a Previterio Castro? que gracias a él y a mi mamá gracias por la educación que me dieron y que por lo que ellos hicieron me llevaron a mí a ser quien soy hoy cumplieron sí yo cumplieron en esa parte de de los hijos yo creo que usted tiene hay una parte importante que te quiero comentar tú sabes que con mi papá y mi mamá hay una parte importante y es la señora Bárbara María la mamá de Toñita la mamá de Toñita Rafael todos esos muchachos oye esa señora no era mi mamá y el amor su madrastra sí pero o sea el amor que ella hacia mí tenía y me cuidaba ella me cuidaba a mí más que más que sus hijos ella ella fue ella fue ella fue primero que la madre que María ¿verdad? sí señor pero ella un amor un amor que se preocupaba ella se preocupaba más por mí que por sus hijos una relación de diastro como dice excelente 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 y ahí vuelvo lo que te digo gratitud eterna para doña Bárbara María usted ha manifestado eso con su familia una relación de hermano importante Toñita la que ustedes llevan Darío finalmente en este conversatorio que ha sido tan interesante a veces la gente entiende que Darío tiene aspiraciones políticas negativo jamás en mi vida no quiero usted es muy involucrado usted es muy activo no 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 a mí no me gusta la política no le gusta la política para nada no me interesa no hay aspiraciones no no descarta cualquier tipo de aspiraciones políticas es que yo ¿con cuál política usted se lleva bien allá? ¿con cuál es la política que se lleva bien? con todos con todos con todos como que no me convenció eso no yo tengo buenas necesidades con todos tienen su importancia su valía no hombre una amistad también por ejemplo yo conozco a José Facatillo a sus hijos hace muchos años yo soy amigo de Fermín y claro entonces no entiendes y así por el estilo y quizás por ahí hay mucho más que yo también tengo buenas relaciones pero lo respeto no quiero política ¿cómo usted puede definir su vida en tres palabras? ¿yo? su vida Darío Castro su vida la mía tres palabras que definen a Darío Castro en lo que ha sido su historia de su vida que involucra a la familia los estudios sus hijos todo esto ¿y a usted cómo le va hablando de hijo cómo le va con el nieto? bien bien el nieto excelente está querido el nieto no es que yo te puedo decir que lo mismo es por ejemplo para mí perseverancia siempre yo siempre fui perseverante perseverante una de las cosas que definen a Darío Castro perseverancia la gratitud siempre siempre y ¿qué te digo? la otra que yo yo mismo me demostré y le digo al que me está oyendo si le puede servir de motivación nada en la vida es imposible absolutamente nada usted logra lo que usted se propone pero hay que ser perseverante y un punto muy importante tener disciplina disciplina entonces podamos definir con perseverancia disciplina y gratitud si, si, si esas son las tres cosas que definen a Darío yo creo mucho en eso ¿usted cree mucho en eso? si, yo creo mucho en eso Darío, nos gustaría que usted al país a los jóvenes de su experiencia pues le envíen una exhortación lo difícil que ha sido para usted lograr muchas cosas y que las humillaciones en el camino en el tropiezo únicamente sirvieron para motivarlo para perseverar y hoy ser un día un gran profesional y un hombre de éxito usted es un hombre exitoso porque usted tiene una gran familia y usted prácticamente ha durado 25 años una empresa y eso es tener éxito un consejo final a nuestros jóvenes no, es que el consejo final a los jóvenes es que ¿qué te digo? hay que ser perseverantes y disciplinados y enfocarse mucho en lo que tú quieras lograr nada en la vida tú lo vas a conseguir de ahora a por ahí nada, nada todo eso es un proceso y es importante seguirle el proceso porque cuando tú consigues cuando tú sigues el proceso entonces tú valoras más lo que tú mañana obtienes excelente muchas gracias por su tiempo aquí en el hospedaje de su concilio familiar aquí este lugar esta finca siempre es agradecido por la oportunidad de esta historia tan interesante a ustedes señores continuar en nuestro canal de youtube activar la campanita suscribirse Dani Santana TV y seguirnos en Instagram como arroba Dani Santana TV y gozando al medio de la TV para compartir esta y otras historias interesantes nos vemos entonces en un próximo encuentro el detrás de cámara para ¡Suscríbete al canal!